Desde ahora vamos a explicar cómo Jesús es el Cristo a través de los textos de la Biblia. Si vemos Génesis 1. Si vemos Génesis 1 del 2 al 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Podemos ver las palabras tinieblas, desorden y vacío. Esto es uno de los estados que nos expresa cuál es el estado del hombre separado de Dios. Debido a que el hombre quedado para estar con Dios, está separado de Dios, viene un vacío fundamental. Y no tiene más opción que estar errante. Y está separado de Dios y no puede conocer la voluntad de Dios. Y al final no tiene nada más que hacer que lo que desea la carne y el pensamiento. Significa que dentro de la vida, vive una vida errante en el mundo. Y está atado por las potestades de las tinieblas y el vacío y entonces toda su vida está ciervo. Este es el estado de las tinieblas, el desorden y el vacío. Pero hay un camino para cambiar este estado. Podemos ver en Génesis 1.3 y sea la luz. Y si interpretamos que esta luz es Cristo, entonces hay problemas teológicos. Pero el decir que esto muestra un tipo de Cristo, creo que sería muy preciso decirlo. Porque el hombre necesita la luz. Porque así se solucionan las tinieblas, el desorden y el vacío. Y verdaderamente esta luz de creación es el Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos ver desde Juan 1 del 1 al 14. Y si nosotros podemos ver el punto 3 de Cristo, la luz. ¿Cómo podemos ser salvos? Si creemos en Jesús como el Cristo, somos salvos. El ser salvo significa salir de la potestades de las tinieblas y ser trasladados al reino de Dios. En el pasado estaba menos oscuridad, pero ahora somos luz dentro del Señor y nos volvimos hijos de luz. Y entonces los que son salvos tienen que salvar a los que todavía están dentro de las tinieblas. Entonces la comisión del salvo, ¿qué es? Nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, por lo que tenemos la comisión de declarar las buenas nuevas de su salvación. Entonces habíamos explicado a Cristo a la luz anteriormente. Entonces Cristo es la simiente de la mujer. Dios dio la bendición perfecta al hombre desde el principio. Pero ocurrió un problema con este hombre. Y nos abrió el camino para resolver este problema. En Génesis 3 podemos ver que Dios viene a buscar a Adam que había pecado. Y eso es el Evangelio. La religión es que el hombre busca a Dios. Pero el Evangelio es que Dios mismo viene a buscar al hombre. Y entonces nos pregunta, ¿en dónde estás tú? Y no preguntó Dios eso porque no sabía en dónde está el hombre. No porque no pudo encontrar al hombre. Sino en dónde estás tú. ¿En dónde tienes que estar y en dónde estás ahora? Esto le estaba preguntando. En el 1, 2, ¿qué hay en la maldición? ¿O en el 2 de la maldición? ¿Qué hay en la maldición? ¿Qué hay en la maldición? Entonces le está preguntando, ¿estás en el estado de bendición de Génesis 1 y 2? ¿O estás dentro de la maldición? Y le da la solución al hombre. La cimienta de la mujer herirá la cabeza de la Sánchez. Entonces dio el tipo de Cristo que iba a nacer de una virgen a destruir la cabeza de Satanás. Este es el producto de Evangelio. Jesús con su cruz y resurrección destruyó la cabeza de Satanás y entonces verdaderamente abrió el camino para encontrarnos con Dios. Es Cristo la cimienta de la mujer. Desde ahora voy a hablar un poco más profundamente. Voy a hablar del arca. Si vemos Génesis 6. Génesis 6. 1.8. Del versículo 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas eran sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dio Jehová que la maldad de los hombres era mucha de la tierra. Y que todo insignio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reaeré de sobre la faz de la tierra a los hombres de que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Está hablando del problema de la época de Noé. Y nos dice la Biblia que los últimos días era como los de Noé. Y había muchos problemas, pero ¿cuál era el problema de la época de Noé? El versículo 3 nos dice El problema de la época de Noé es que no estaban con Dios, que verdaderamente el Espíritu de Dios se había ido y eran carne. Y en el versículo 5 era el de continuo el pensamiento del corazón solamente el mal. Y estaban malditos. Y había Nefilim. Nefilim viene de la palabra Napal que significa Y entonces, ¿cayeron de Dios y son personas caídas? Los académicos interpretan eso como Satanás también. Claramente podemos ver el problema de Satanás y también el problema de haber caído desde Dios. Estamos hablando de muchos problemas de la época de Noé. Entonces, pero el problema que ellos tenían era que estaban separados de Dios. Estaban en un camino pecaminoso y estaban verdaderamente separados de Dios bajo los Nefilim. Y como resultado es que Dios tiene un juicio del final. Pero Génesis 6.8 nos dice Y podemos ver en el versículo 9 que verdaderamente Noé era justo. Pero esto tiene conflicto con la palabra en Romanos 3.10. Aquí nos dice que Noé es justo. Pero que nos dice en Romanos 3.10? Que no es justo ni a uno. Estas palabras parecen de reconcrito. Pero ¿qué significa que Noé era justo? Esto significa Noé hallo gracia ante los ojos de Jehová. Y era alguien que caminaba con Dios. ¿Y cuál era la razón por la que tenía esta gracia y caminaba con Dios? Era por la ofrenda de sangre. Noé conocía lo que era la ofrenda de sangre. En los tiempos del Antiguo Testamento solo aquellos que daban el holocausto de sangre fijándose en el pacto de Mesías que había de venir podían ver la solución de su pecado y podían ir ante Dios. Entonces la evidencia de que ellos conocían esta ofrenda de sangre. Es que después de que salió del arca de inmediato dio esta ofrenda de sangre. Noé era alguien que conocía el misterio de esta ofrenda de sangre. Y Dios le ordenó a Noé construir el arca. Y el único camino para evitar la ira de Dios y el juicio del diluvio era el arca. Solo el arca puede salvar al individuo, la familia y todas las vidas. Noé obedeció la orden de Dios al pie de la letra y construyó el arca. Por lo que todas las personas y animales que entraron en el arca fueron salvos por el juicio del diluvio. Entonces esta arca en Noé es una sombra de Cristo. Porque así como en los tiempos de Noé, los últimos días eran así. Porque el permitir el arca, la salvación a través de Cristo, es la gracia de Dios. Y entonces el construir el arca es la gracia de Dios. Y el enviar a Cristo es la gracia de Dios. Y se ordenó que el arca fuese hecho de madera. De la misma forma que también se hicieron habitaciones para las personas y los animales en el arca. Jesús dijo que en la casa del Padre había muchas habitaciones. Así como Dios llamó a Noé dentro del arca. Jesús llamó a los abajados y cargados. Y solo era una puerta para entrar el arca. Y el único camino para encontrarse con Dios es únicamente Jesús Cristo quien se volvió la puerta para las ovejas. Y la puerta del arca no se abría de nuevo una vez que se cerraba. De la misma manera solo tenemos la oportunidad para ser salvos durante el tiempo que vivimos en esta tierra. Y dentro del arca también no son los animales sin defectos, sino los animales defectuosos también en la salva. Cristo 안에 있는 자는 누구든지 영원한 생명을 소유합니다. Cualquiera que esté dentro de Cristo preserva la vida eterna. Entonces Cristo el arca. Cualquiera que entra dentro del arca vive. Hongsu 심판 때 누구든지 들어오며 san다. Durante el juicio del diluvio cualquiera que entra vive. Entonces es Cristo el arca. Podemos ver a Cristo en el éxodo. El éxodo nos explica muy bien la salvación. El pueblo de Dios vivía en la tierra de Egipto. Es algo que ustedes ya saben. Se levantó un rey que no conocía a José e hizo problemas. Y entonces el pueblo de Israel verdaderamente padeció por una severa esclavitud y el pueblo está en riesgo de destrucción. Ese es el problema de la vida. Está el faraón. Y está Egipto. Egipto es el mundo. Y el rey de Egipto faraón es Satanás. E Israel estaba como esclavo dentro de esto. Esto era el problema de la vida. Estaban atrapados por Satanás. Y estaban viviendo dentro del mundo. Y estaban esclavos. Y no podían salir a cualquier lugar. Pero el Señor salvó al pueblo de Israel. Dios los vino a buscar. Y se azotó a los egipcios con grandes plagas y poderes. Pero el faraón no dejaba ir a los israelitas. Con nada. Solamente fueron liberados cuando pintaron con la sangre del Cordero de la Pascua. Cuando pintaron con esto fueron liberados. Nos habla el Cristo. ¿Por qué fueron salvos después de la sangre del Cordero de la Pascua? ¿Y por qué fueron salvos después de la sangre del Cordero de la Pascua? ¿Cuál es la razón por la que se salvó Israel? Para que ya no sean esclavos del faraón Ni de Egipto sino que sirvan a Jehová Dios Y por esto se les habló Y si Dios está con Israel no hay ningún problema Y todos los problemas que Israel no podía resolver Ya sea el mar rojo, el ejército egipcio, la falta de alimento, de agua Todo esto lo resolvió Dios Si pensamos en el desierto No había necesidad de dar su vida para la solución del problema físico ¿Cómo podían vivir? Obedeciendo a Dios Y este era el misterio para poder sobrevivir en el desierto Si los israelitas estaban con Dios no había problema Y los hijos de Dios son los soldados y espirituales que preparan la venida de Cristo a través de verdaderamente conquistar Canaan Que son esta semilla de Abraham Si lo explicamos Entonces Jesucristo que a través de Jesucristo Dios da esta salvación Porque la salvación es gracias a Dios Y Dios vino a nosotros Entonces Jesucristo derramando su sangre y la cruz resolvió todo el problema del hombre Entonces los que creen que Jesucristo se vuelven hijos de Dios y obtienen la vida eterna Y todos los problemas terminan por rescate de la cruz de Cristo para los salvos Y aunque venga el problema no es problema Ya no están atados a su vida Si no sirven solo al Señor Y entonces de la misma forma en que el pueblo de Israel eran llamados los soldados de Dios Entonces los hijos de Dios son los soldados espirituales que se preparan para la venida de Cristo a través de la evangelización mundial Ese es el Cristo en el exo Y en la siguiente lección Podemos ver Cristo de ofrenda de sangre Podemos ver en el Antiguo Testamento que había muchos tipos de ofrenda de sangre Cuando Adán y Eva pecaron Había un ser que murió ciertamente ese día Y con este animal que murió ellos fueron vestidos de su piel A través de Caín y Abel nos habla de la ofrenda de sangre Y también Noé quien dio esta ofrenda de sangre al salir del arco Y Abraham a donde iba levantaba el altar para Jehová Y en el éxodo ellos salieron cuando pintaron con la sangre del cordero de la Pascua Y a través de Moisés nos da detalles acerca de esta ofrenda de sangre Entonces Dios le había dado a Adán el pacto de que moriría ciertamente si es que comía el fruto de la ciencia del bien al mar Pero el hombre pierde este pacto Si no se soluciona el pecado nadie puede estar con Dios Y Dios dio la ley de que solo por la sangre se soluciona el pecado Solamente la sangre puede hacer revisión Por eso en el Antiguo Testamento si no había sangre no podían ir ante Dios Y luego esto se corrompió Porque solo daban la ofrenda de sangre Porque ellos se tenían que fijar en el Mesías que había de venir y dar la ofrenda de sangre Pero ahora solo daban la ofrenda de sangre Por eso fracasaban de nuevo Podemos verlo mucho de los profetas Y dice están solamente oyendo mis atrios Y Dios tiene ira Pero verdaderamente esas ofrendas de sangre Era la sombra del rescate de Cristo Y entonces las ofrendas de sangre Era una sombra por lo que no podían resolver el pecado completamente Por eso es que había que dar repetidamente las ofrendas de sangre Pero con Cristo derramado su sangre Se resolvió el problema del hombre de una vez perfectamente y eternamente Y a través de la cruz y la resurrección Él abrió camino nuevo y vivo para poder ir ante Dios Y los que están dentro de Cristo son liberados de la ley del pecado y de la muerte Solo a través de Jesucristo nos podemos encontrar con Dios Entonces Cristo que es el cumplimiento de la ofrenda de sangre Ustedes conocen acerca del arca del pacto Dentro del tabernáculo estaba el lugar santo Y dentro del lugar santo estaba el velo Y cruzando el velo más allá era el lugar santísimo Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto Dios ordenó no construir el tabernáculo ¿Qué era esto? Era para que se encontraron con Dios Para que dieran el culto Por eso hagan el tabernáculo Y el tabernáculo era un lugar de culto a Dios para encontrarse con Dios Y entonces ordenó que hiciera muchas cosas pero especialmente el arca del pacto Y entonces déjenlo dentro del lugar santísimo El arca del pacto estaba hecho de árbol de acacia Y estaba revestido de oro Y se le llamaba la tapa de este arca del pacto propiciatorio Y cuando el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación rociaba sangre Sobre este propiciatorio Por él y su pueblo era que era perdonado el pecado Y también se le dice trono de gracia propiciatorio Y también había unos querubines poniendo su sala sobre este arca del pacto Podemos ver tres objetos en el arca del pacto Y este arca del pacto era el núcleo del tabernáculo Y cuando los israelitas siguieron el arca del pacto conquistaron a Canaán Es algo que ustedes ya conocen normalmente Pero compartiendo este significado El arca del pacto estaba hecho de árbol de acacia Y era el árbol que se podía conseguir más comúnmente en el desierto Podemos ver que significa la humanidad Y estaba revestido de oro Lo que representa la divinidad Entonces Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios Completamente hombre, completamente Dios Y el propiciatorio a través de la sangre de Jesucristo Se propició todo el pecado de la humanidad Y se le dice trono de gracia también Significa que la salvación es gracia de Dios total Y los querubines representan la presencia de Dios Y solo a través de Jesucristo podemos ir ante Dios Habían tres cosas dentro del arca del pacto Las dos tablas de piedra con los diez mandamientos Que representan lo que es el Cristo Que es la palabra del profeta Y el maná Jesús mismo dijo que Él es el pan de vida Y que si no comemos de su carne y de su sangre no podemos vivir eternamente Pero el maná representa el rescate Que fue a través de la carne Y la sangre de Jesucristo que representa al sacerdote Y la vara reverdeció al arón Y entonces esta vara seca había reverdecido Habla de la resurrección de Jesús Y la resurrección significa vencer la muerte y el poder de la muerte Entonces es el tipo del rey que destruyó Que destruyó a Satanás el verdadero rey Y entonces es el Cristo que nos habla a través del arca del pacto Y entonces de la misma forma que el arca del pacto Era el núcleo de lo que es el tabernáculo Entonces aquellos que verdaderamente Jesucristo está a través del Espíritu Santo con ellos Ellos son el templo de Dios Y así como cuando seguían el arca del pacto Conquistaron a Canaá Cuando siguen a Cristo que es el cumplimiento del arca del pacto Es posible la evangelización mundial Entonces cuando somos guiados por Dios Por la palabra de Dios Es posible la evangelización mundial Cristo es la ciudad de refugio Entonces cuando se conquistó Canaán Y ustedes lo saben que normalmente Después de conquistarlo se reparte la tierra Pero ustedes saben que los israelitas Repartieron la tierra ya antes de conquistarlo Y por eso es que Dios ordena Que se hagan ciudades de refugio En ambos lados del Jordán Entonces al este del Jordán Y también en la tierra de Canaán Entonces se hicieron tres ciudades de refugio En cada una en total seis Y la ciudad de refugio Es un lugar para el asesino Involuntario No los asesinos voluntarios Sino las personas que cometieron asesinato involuntario La vila nos dice esto Por ejemplo Que digamos con un hacha están cortando un árbol Y de repente sale este filo del árbol De la hacha volando y mata a una persona Entonces originalmente es ojo por ojo Diente por diente Y como esta persona mató a alguien Tenía que ser muerto Entonces hagan ciudades para que estas personas Puedan ir a refugiarse Y entonces si fuera de la ciudad de refugio El vengador de la sangre Y mataba a ese asesino involuntario No tenía pecado del vengador de la sangre Pero cuando es que esta persona se podía refugiar Y cuando podía ir a su casa Él podía estar en la ciudad de refugio Hasta que el sumo sacerdote muriera Esto era lo que funcionaba Con la ciudad de refugio Entonces Cristo que era la ciudad de refugio Después de la caída de Adán Todas las personas se separan de Dios Y nacen en un estado espiritual En donde no tienen más opción que ser pecadores Todas las personas mueren Y después tienen un juicio eterno por el pecado La sangre de Jesucristo es una sangre de redención No solo para el judío Sino para toda la humanidad Y de la misma forma que Quaquiera entra a la ciudad del refugio Y de salvo todos los que están dentro de Cristo No tienen condenación Jesús Cristo el eterno y verdadero sumo sacerdote Murió a la cruz y solucionó el pecado De una vez eternamente y perfectamente Porque al morir al sumo sacerdote Ellos podían regresar a casa Pero el verdadero sumo sacerdote Murió a la cruz Y entonces todos los problemas fueron resueltos ¿Por qué es que Dios venitió La ciudad del refugio? Topi son 허락하시면서 중요한 사명 줬어요 Y dando la ciudad del refugio Dio una comisión importante Ordenó que se preparara el camino Para que todos los homicidios En toda la tierra de Canaan Pudiesen entrar rápidamente A la ciudad del refugio Que 길이 어느 정도냐 ¿Cómo era este camino? Que era de anchura 14 metros Era más ancho que eso Entonces un camino muy alto Para que de toda la tierra de Canaan Pudiesen irse a refugiar rápidamente Incluso todos los israelitas Una vez al año Tenía que venir a reparar este camino Eso es lo que ordenó Dios Es algo grande El pecado más grande de las personas de Dios Es ellos tener la llave de la salvación En sus manos Y ellos no entrar E impedir que los demás entren Y entonces de la misma forma Es que digamos los fariseos O los digamos los escribas de la ley Ellos tenían las llaves del cielo en los manos Y ellos paraban Que las personas No pudieran entrar a la puerta Y ellos mismos no entrar Y ellos mismos no entrar Jesús lo reprendía diciendo Que Dios recorría mar y tierra Para hacer un prosélito Y una vez hecho Lo hacían dos veces más Hijo del infierno que ellos El pecado más grande Es el que se llama Es no conocer bien el evangelio Y no anunciar el evangelio de las personas Incluso predicamos un evangelio falso Que no es el evangelio Esto es parar a las personas De entrar a la puerta de la salvación Y así como toda Canaán tenía camino Para ir a la ciudad de refugio Nosotros debemos de proclamar El evangelio está al fin de la tierra Para que todos puedan limpiar el camino Para la venida de Cristo Debemos seguir a todo el reino Y compartir el evangelio Que Jesús es el Cristo a toda nación Entonces Cristo Que es el cumplimiento De la ciudad de refugio Vamos a ver a Cristo El maná El pueblo israelita Que era salvo No tenía ningún problema Todos los problemas del hombre Vienen por estar divididos de Dios Y este hombre Se encuentra con Dios Entonces no hay problema Dios salvó a los israelitas Para hacerlo su pueblo Y para estar con ellos Y si el hombre está con Dios No tiene ningún problema Pero el problema Del pueblo israelita Era que no sabían Quien eran ellos Y no sabían el significado De la salvación De ser rescatados Con la sangre del cordero De la paz No conocían la salvación Ni quién eran ellos Por eso es que Dentro de muchos problemas Que Dios permitió Para que los israelitas Se dieran cuenta De quienes eran ellos Uno de ellos era el maná Cuando los israelitas Ven que se les sacaba Las raciones El desierto Otra vez La recién Y Dios permitió Enviar las raciones Como lluvia del cielo Por lo que dio maná Y entonces recogían Un hombre A través de cada persona Y había personas Que recogían mucho Algunos poco Pero nadie le faltó Y Dios a través del maná Probó Si el pueblo de israel Le obedeció o no Y entonces ordenó Que solo se recogía Lo suficiente Para un día Y que no para dos días Pero los dejaban Para el siguiente día Y esto luego Se podría Y producía gusanos Y había ordenado Dios que durante El día de reposo No se recogiera maná Por lo que el día Antes del día de reposo Se recogiera para dos días Pero también habían Personas que iban A recoger Durante el día de reposo Y regresaban Con las manos vacías Entonces incluso En el desierto Los israelitas Fueron Maná Fueron personas Que no obedecieron Incluso al maná Durante 40 años Dos proveyó Maná Al pueblo de israel Y a pesar de esto Es que se resintieron Y se quejaron El problema fundamental De israel Está en el resentimiento La queja y la desobediencia La verdad es que significa Que si eran salvos A través de la sangre del Cordero La Pascua Dios ya está con ellos Y significa que no había ningún problema Pero los israelitas No creían esto Pero los israelitas no creían esto Antes los eventos Seguían siempre pecando Y pensaban que si no había Que comer Pensaban que morirían En el desierto Y dejaban maná Pensando que si el siguiente día No había maná Sugirían problemas Es que no creían Fundamentalmente Es que no creían Es lo mismo Hoy en día Que muchas personas No creen En Jesús como el Cristo ¿Y cuál es el problema Por el que permitió Los problemas de las razones Significa tengan verdadera fe Porque solo al tener esta fe Podían conquistar Canaán Dios deseaba esto Pero al final Las personas de más de 20 años De la primera generación De Israel Continuó viviendo físicamente Comiendo maná Pero no tenían fe Por lo que no pudieron Conquistar a Canaán Y murieron en el desierto El cumplimiento del maná Es el Cristo Cuando Jesús alimentó Los cinco mil Con el milagro De los cinco panes Y los dos peces Las personas Lo querían hacer rey ¿Pero por qué lo seguía? Porque creían En Jesús como el Cristo O lo querían hacer rey Porque creían En Jesús como el Cristo No porque si lo hacían rey Entonces se les iba Solucionar el problema De que comer toda su vida Por eso lo querían Ser rey Lo mismo Incluso viendo las señales Ellos estaban enfocándose En que están llenos de vientre Ellos buscaban señales En Jesús como el maná De Moisés Pero Dios Dio a Jesús mismo Como el verdadero pan de vida El cumplimiento del maná Es Jesucristo Solo aquellos que comen El cuerpo y la sangre De Jesucristo Pueden tener vida eterna El que verdaderamente Tengan vida Significa que Termina todos los problemas Y de la misma forma Que los israelitas Comieron del maná Pero no podían conquistar Canaán Las personas que comieron A través del milagro De cinco panes Y dos pecesillos Ellos comieron Hasta desafiarse Pero comieron El pan físico Pero perdieron La fe de creer En Jesús como el Cristo Entonces recibieron respuesta Pero perdieron a Jesús Como el Cristo Cristo la serpiente de bronce Los israelitas otra vez Están en el desierto Quejándose Y siempre siguen En formalidades Y necesitan fe Para poder conquistar a Canaán Pero siguen perdiendo esta fe Y al final Como ellos están Muy verdaderamente Quejosos Entonces Dios Les envía serpientes ardientes Como juicio Les envía serpientes ardientes Para morderlos Y los israelitas Se arrepienten Y quieren que Esas serpientes ardientes Se vayan Y a través de Moisés Dios ordena Háganse una serpiente De bronce Y que cualquiera Que mire a esta serpiente De bronce Vivirá Y todos los que Habían sido mordidos Y miraban a la serpiente De bronce Iban a vivir Pero a pesar De que habían sido mordidos No tenían cambio En su fe Ah es que tenemos Que tener una medicina Será que solo Por ver esto Vamos a vivir Incluso al ser mordidos Algunos no vieron Y murieron ¿Pero qué representa La serpiente Es que esta serpiente De bronce Levantada en el Asta Quien es el Patronista Es Cristo Así como Fue alzada La serpiente De bronce El hijo Del hombre Debe ser Alzado Levantada en el Y murieron Y murieron Y entonces él salvó a todas las personas de su pecado y del juicio. Y de la misma forma que si observaba la serpiente, ellos eran liberados del juicio de Dios. Todos aquellos que se fijan en Jesucristo no son juzgados más que en el día eterno. Pero pensemos aquí un rato. Hay que recordar que no era el hijo del hombre quien era el hijo de la cruz. No era levantado sobre la serpiente como bronce, sino era una serpiente. ¿Por qué tenían que ver una serpiente de bronce para que no la vida? Externamente parece que Jesús fue colgado en la cruz. Pero internamente el que murió sobre la cruz es el que tiene la potestad de la muerte, Satanás. Eso significa. Es el cumplimiento de la palabra que dice La cimienta de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá el calcañar de él. Entonces a través de la cruz y la resurrección se terminó completamente el problema fundamental del hombre y esto es verdaderamente Jesús el Cristo. Entonces Cristo que vendrá a la tierra de Canaán. Porque es que constantemente se enfatiza a Canaán. Porque el Mesías iba a venir a esa tierra. Por eso es que siempre se tenía que dirigir a Canaán. Abraham había sido dada esta promesa. La promesa acerca de la semilla. Y acerca de la tierra. Nisiru mal mihama, chanam ammini, guon al batal que sí, a través de tus semillas de las naciones, era bendecía. Y que fuera a Canaán. Y que fuera a Canaán. Esto era la promesa acerca de la tierra. Abraham에게 주신 약속이죠. La promesa dada a Abraham. Y por qué? Que sí y la tierra de las naciones, era bendecía. Porque la semilla y la tierra hablaban de lo mismo. Mesías. Hablaban del Mesías. Entonces Dios cumplió esta promesa así como la dio. 3. ¿Por qué es importante esta promesa de poseer la tierra de Canaán? Es porque la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Y al final de cuentas, estos descendientes, ¿a quién habla? De Cristo. Entonces la tierra de Canaán, verdaderamente, la tenía que conquistar a los israelitas para preparar la venida del Mesías. Entonces, ¿qué es la conquista de la tierra de Canaán? Es preparar la tierra para que el Mesías venga. Y es lo mismo hoy en día. El Mesías vendrá de nuevo. Y los verdaderos creyentes de esta época deben de preparar esta tierra para la venida de Cristo quien vendrá de nuevo. Y los verdaderos creyentes de esta época deben de preparar esta tierra para la venida de Cristo quien vendrá de nuevo. Por eso la evangelización mundial es la conquista de Canaán de este siglo. Porque ha sido proclamado que verdaderamente vendrá el fin cuando este evangelio sea proclamado a toda la tierra. Entonces es lo mismo, la misma corriente. Si nos fijamos en Cristo el verdadero rey, Podemos dividir en tres grandes partes el Antiguo Testamento. El Pentateuco. Y los libros históricos. Y luego podemos ver a los profetas. Podemos ver que los libros históricos están con los reyes. Y si usted lo lee, ¿lo sabe? Que cuando hay un rey correcto, Entonces el país vivía. Y cuando el rey no era correcto, El país parecía. Eso era el historio. Pero de los reyes correctos no había ni uno que fuera al 100%. David era un rey muy impresionante. Pero David también cometió un pecado muy grande. Pero a través de los libros históricos que explica. Que se necesita un verdadero rey. Que se necesita un verdadero rey. Que se necesita un verdadero rey. Eso será el libro histórico. Entonces a través de los libros históricos del Antiguo Testamento nos da ese mensaje. En la parte 4. Jesucristo es el verdadero rey que salvará a Israel. Dios se humilló en esencia y en elemento por lo que se volvió hombre y obedeció hasta la muerte. Por lo tanto Dios lo resucitó de la muerte y lo hizo ser el rey de toda la creación, rey de reyes. Jesucristo es el verdadero rey que destruyó la autoridad de Satanás y nos salvó. No es como un rey físico como el Antiguo Testamento que vence las guerras contra otras naciones y protege al pueblo. Sino que destruyó al príncipe del mundo, al dios de ese siglo, al que tiene la potestad sobre la muerte y nos liberó. Los que están dentro de Cristo no necesitan ser siervos del diablo y amás. Solo Jesucristo es nuestro eterno rey de reyes y señor de señores. Entonces Cristo es el verdadero sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Es simple, los sacerdotes eran aquellos que hagan las ofrendas. Y tenemos dos significados en esta ofrenda. Uno de ellos es el culto a Dios. Y otro objetivo era para expiar el pecado del pueblo. Por eso los sacerdotes, ellos lo que hacían era dar el culto a Dios y también expiar el pecado del pueblo. Y el Pentateuco de Moisés habla más que nada de los sacerdotes. Entonces Dios en el Antiguo Testamento solucionó el pecado a través de los sacerdotes. Y todas las personas eran pecadoras, por eso es que el sacerdote tenía que esperar los pecados. Sin embargo, incluso los sacerdotes del Antiguo Testamento eran infiernos. Porque ellos también eran pecadores. Y ellos solucionaban el pecado del pueblo. Pero ellos mismos eran pecadores también. Eran personas que también tenían que dar ofrenda de sangre por sus propios pecados. Y por eso se necesita un verdadero sacerdote para solucionar el pecado eternamente. Eso es lo que dice. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Entonces él vino en esta tierra con un cuerpo sin pecado y verdaderamente vino de una virgen. Dios su sangre sin manchas de Dios, por lo que se resolvió nuestro problema. 모든 죄를 영원히 해결하였으므로 solucionó todos los pecados eternamente. Por lo que ya no son necesarios los holocaustos repetidos, como el Antiguo Testamento. Jesucristo resucitado fue el sacerdote eterno, por lo que ya no son necesarios los demás sacerdotes. La expresión de Jesucristo es una expresión que resolvió nuestro pecado de una vez, eternamente y perfectamente. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote que expió todo nuestro pecado de la cruz y no liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Cristo es el verdadero profeta. En el Antiguo Testamento se podía encontrar con Dios a través del profeta. Si nosotros podemos ver en el libro también de, podemos ver el Teodronomio como nos dice. Originalmente Dios quería encontrarse con el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Pero entonces hubo estruendo de relámpagos y sonido de bocina. Y ellos pensaron, si me encuentro con Dios voy a morir. Y entonces los israelitas piden, que Moisés se encuentre como representante con Dios. Y que Moisés nos hable a nosotros. Y Dios escuchó eso y lo consideró cierto. Y por eso a través de Moisés se compartía la palabra de Dios. Después de que Moisés muere, Dios levanta profetas dentro de Israel y solo se encuentra con el pueblo de Israel a través de la mediación de un profeta. Ese era el papel de un profeta. Y a través de un profeta se podía encontrar con Dios y se podía escuchar la palabra de Dios solo a través de un profeta. Pero también los profetas eran inciertos. En el Antiguo Testamento no había nadie más grande que Moisés. Pero Moisés mismo también había ocultado la gloria de Dios en algunas ocasiones. Hay una razón por la que Moisés no entró a Canaán. Y la Biblia nos dice que no entró porque no creyó. Incluso los grandes profetas como Moisés eran inciertos. Y muchos de los profetas eran así. Entonces Dios había dado revelaciones parciales a través de los profetas. Pero en los últimos días nos da una palabra definitiva y completa a través de su hijo. Jesucristo no es un profeta que simplemente recibió la palabra de Dios y la declaró temporalmente. Sino que es el verbo, la palabra. Sino que Dios el verbo vestido en un cuerpo vino a esta tierra. Murió en la cruz y rasgó el velo del templo. Para abrir camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Solamente Jesús es el Cristo el único camino para encontrarnos con Dios. Por eso aquellos que creen que Jesús es el Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo que el Espíritu de Dios está con ellos. Dios el Espíritu Santo está dentro de los hijos de Dios y hace que nos acordemos de la palabra y nos enseña todo y nos guía completamente. Entonces vamos a ver a Cristo quien vendrá de nuevo. Claramente Jesús prometió su venida. Y no sabemos cuándo viene. Pero como lo habíamos dicho anteriormente, Él dijo que va a venir pronto. Y que vendrá absolutamente como ladrón y que velen. Y que cuando venga el Hijo del Hombre, habrán algunos de los que están aquí que no habrán gustado la muerte. Y nos dio una pista. Que después de que ese Evangelio del Reino se ha proclamado a todas las naciones, entonces el del fin. Y los discípulos que habían recibido esta palabra, ¿cómo vivieron? Yaqub 5.7.8. Si nosotros podemos ver también la palabra en Santiago 5, podemos ver que ellos sabían que el día de la venida estaba cerca y por eso toda la persecución, el eterno, la que no la resistían. Podemos ver en Primera de Corintios 7 que se ha cortado el tipo de la venida del Señor. Por eso es que ellos no ponían todo su valor en las cosas que eran externas y las cosas del mundo, sino ellos ponían su vida en la venida del Señor. Y en Segunda de Pedro 3, del 3 al 10, nos dice que anhela la venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, nos dice que se consolaban uno al otro esperando la venida del Señor. Y el apóstol Pablo quería completar la meta de terminar de compartir el Evangelio. Tuve victorias sobre cualquier tribulación y persecución con la firme fe que la venida del Señor ocurriría con la fe de Maranata. Entonces los creyentes deben de restaurar esta fe escatológica de la venida del Señor. Muchas personas reconocen que las personas son como astutas. ¿Y cuál es el estándar absoluto que tienen? ¿Y si verdaderamente la venida del Señor no es nuestra primera prioridad? Vivimos por la carne. Y nosotros tenemos como excusa que todo esto es para la organización mundial. Que el aviamamiento de mi iglesia. O que mi organización y mi eliminación crezcan. O que yo tenga éxito en mi vida. O que viva una vida moderna. O que viva una vida admirable. Decimos que esto es lo que desea el Señor. Pero está mal. La Biblia no nos dice esto. El deseo de Dios es salvar a todo el mundo. Y el Señor desea venir muy pronto. Y Él dice, vengo pronto. Y nos dice, prepárense. Eso es la fe normal. Debido a que las sectas y las herejías confunden a los creyentes con escatologías incorrectas. Pero ¿será que porque las sectas o las herejías hablan de una escatología incorrecta debemos de parar de hablar de la escatología correcta? Algunas personas cuando evangelizamos en el campo nos llaman secta. ¿Por qué? Porque las iglesias normales no evangelizan. Por eso al evangelizar nos llaman secta. ¿Será correcto? Como las herejías hablan mucho de la escatología. ¿Pero el no hablar de la escatología es bíblico? ¿Entonces seremos una denomía correcta? ¿Y por qué será que Satanás hace que muchas herejías enfaticen esta avenida? ¿Por qué es así de importante? Y si las vidas los creyentes pierden esta mirada de la escatología, entonces vivimos una vida que ha perdido el objetivo y la dirección. Y al final terminamos viviendo por uno mismo, por la familia de uno, por la iglesia de uno, y por la organización de uno, y para la región de uno. Y vivimos así y morimos. Esto es una trampa de Satanás. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Cómo vivían los miembros de la iglesia primitiva? Eso es lo normal. Todos los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento tienen un contenido claro y correcto con el que se entrenó a los discípulos. Especialmente Primera de Tesalonicense. Pablo compartía el evangelio. Y al mismo tiempo que predicaba el evangelio, les instaba a que se preparase para la venida del Señor. Jesús no vino, aunque todos los apóstoles murieron, por lo que la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva que creía que el Señor vendría en sus tiempos, se perdió. Pero eso es algo ronio. La vida que cree que Jesús vendrá durante sus días y por eso está despierto y alerta, preparando la venida del Señor en la vida correcta. La evangelización mundial es el tiempo de la venida del Señor. Por lo que debemos vivir una vida que lo da todo para la evangelización mundial. El fin de la vida de fe de la evangelización mundial en nuestros días es la venida del Señor. Las personas que ven este fin, creen con esta fe de la venida y viven su vida por esto, no tienen más opción que vivir una vida diferente. Hemos compartido solo las partes importantes. Y mañana, al estar concluyendo, les daremos todos los materiales que hemos acumulado. Hay algunos materiales, unos videos con los que hemos dado esta clase, pero más extendidamente, por unos días. No deben de ser personas que simplemente tomen en cuenta. Sino si creen que este evangelio puede salvar a su país. Si creen que puede salvar al mundo. Ustedes deben de ser especialistas en este evangelio. Y lo suficiente para salvar a todos sus países. Y me gustaría que esta respuesta estuviera en ustedes. Entonces ya estamos al final del segundo día. Nos queda un día. Y queremos hablar de partes importantes. ¿Y cómo podemos desarrollar el ministerio en adelante? ¿Cómo podemos salvar a la iglesia, a la región y al país? ¿Cómo podemos participar de la evangelización mundial en nuestros días? Mañana vamos a hablar de este punto. Muchas gracias. Gracias.